Muy buenas, bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de Electrofix. Hoy les voy a estar mostrando cómo hacer la jailbreak a los iPhone 7 hasta el iPhone X en iOS 14.1. Vamos a comenzar. Ok mi gente, yo les voy a estar dejando en la descripción lo que es el check ring, el patch check ring. Yo les voy a estar dejando aquí el archivito, esto es bien sencillo. Descargan el archivo, lo descomprimen, lo ponen aquí en el desktop, lo abren, dan doble clic, que abra. Ok, está todo funcionando. Ok, lo que van a hacer es lo siguiente, le van a dar aquí right click. Van a irse a Show Package Content, luego se va a ir a Content, después a Mac OS. Luego van a abrir el terminal, que está aquí abajito, van a abrir terminal y lo que van a hacer es lo siguiente. Van a arrastrar lo que es el check ring, mírenlo aquí, lo arrastran hasta el terminal, le dan space y dejan un solo espacio. Ahí van a dejar un solo espacio y van a escribir slash C, ok, y van a dar enter. El equipo, lo que va a hacer el check ring, ya va a estar corriendo. ¿Qué procede? Ponerle el equipo en DFL Mode, ok. Vamos a procederle a ponerlo en DFL Mode. Ok, estamos en DFL Mode, aquí el check ring va a hacer su trabajo, simplemente espera. Es como un poquito trabajoso a veces ponerlo en DFL Mode, simplemente busquen tutoriales en YouTube, cómo hacerlo de la forma más fácil. A mí se me hace más fácil uniendo volumen para arriba, volumen para abajo, para wall, espero que apague, rápido que apague. Ok, hundo el botón de volumen para abajo, lo dejo hundido y ahí cae en recovery, como ven, ahí cae en DFL Mode, perdóname. Como ven, ya hizo jailbreak, gente, perfectamente. Ok, siguiente paso, eso sería todo para lo que es hacer el jailbreak para poder hacer el bypass. Ahora también yo tengo el servicio de hacer bypass, que tiene un costo de $15 dólares. Entonces esto te bloquea los updates, después que hace bypass, te bloquea los updates y te bloquea para poder restaurarlo. Esto les voy a estar mostrando. Vamos a abrir la herramienta de hacer bypass, ya tenemos jailbreak, ok, ya tenemos jailbreak. Vamos a proceder con abrir el Finder para abrir el iTunes y darle Trust, esto es bien importante, la herramienta no funciona si no le dan Trust, ok. Y ahora va a funcionar como ven aquí, le van a dar Bypass Device. Si el equipo viene de un bypass anteriormente, si el equipo viene de un bypass anteriormente, tienen que correrle Erase, ok. Si no, restáuralo en iTunes y ya, restáuralo en iTunes y ya, y ahí queda nuevo. Vamos a darle bypass. Creo que tengo que eliminarle la Synckel, pero creo que vamos a verificar. Es recomendable no tener Synckel puesta cuando estén haciendo el proceso. Pues lo bueno con mi herramienta que utilizo, que es la de VidiTool. Ok mi gente, como ven, ya hizo el bypass, le damos OK, el equipo va a dar Restart. Cerramos la herramienta, ya no la necesitamos. Estamos en iOS 14.1. Y aquí lo tenemos mi gente, funcionando perfectamente. Les voy a estar explicando lo que este bypass hace que ningún otro bypass hace. Van a ver muchos bypass de paga, pero ninguno como este bypass de paga. Observen. Vamos a ir a lo que es General. Si ustedes ven aquí la opción de dar Update, Software Update, no funciona. A ver, no está disponible, no está, no te deja restaurarlo tampoco. Reset. Si le damos Reset All Content, mira lo que hace, se escracha. Como ven aquí, tiene como si fuera un script o algo, mira, que dice M Bypass Reset. No te deja resetearlo. Ve, te tumba rápida. No te da break ni de hacerle nada. ¿Para qué? Esto es para proteger el equipo del bypass. Recuerden que si el bypass ustedes lo restauran o lo actualizan, se le va el bypass. Pues esto es una forma para proteger el equipo de las personas que no tienen conocimiento. Y vienen, ustedes le hacen, vamos a ponerle que ustedes tiendan. Y viene, le hace un bypass a un cliente, el cliente no sabe, viene, lo restora o lo actualiza. Y se echaba el bypass. Pues en este caso, con este bypass te bloquea eso. No te dejas hacer nada. Vamos a hacer llamadas para probar. Que si está funcionando con llamadas y todo. Como ven, ahí está funcionando. Haciendo llamadas y todo. Sin ningún problema, mi gente. Bienvenido a AT&T. Bueno, mi gente. Eso sería todo. Si ustedes desean, verdad, hacerle el bypass también. Estamos a la orden. Soy reseller de lo que es mi bypass CDTool. Hago los registros instantáneamente. También tengo bypass. También tengo iCloud Remover en que esté en iOS 13 con Passcode. Hoy también lo hacemos con OpenMenu. Para más detalles escríbenos al WhatsApp. Que tengan muy buenas tardes.